¿Será que vale la pena pagar por el DLC de Estrella Blade inspirado en el automata que trae realmente? ¿Es un éxito o una decepción? Quédate, porque aquí te cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan bueno es? ¿Y qué pienso yo sobre esto? Chiquillo, pues toma asiento, relájate, ponte cómodo porque hay mucho que hablar. Ey, no, pero venga, antes de comenzar. Si vos, te habla vos el que se mete a los canales, descarga los videos y los suba a su canal como si fuera suyo. Ey, parce, un consejo. Esfuérzase por hacer las cosas. Deja de ser, pues no sé, tan parásito. El proceso hay que vivirlo, hay que esforzarse por hacer las cosas y si no, estamos paila. Así que al menos si te vas a copiar, copiate bien. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Ey, bueno, después de esa retroalimentación, ahora sí, let's go. Bueno, primero empecemos con lo más básico. ¿Qué es un DLC? Por si acaso no saben. Pues un DLC básicamente es un contenido descargable que los desarrolladores lanzan después del juego base. Puede ser de todo un poquito. No sé, expansiones de la historia, nuevos personajes, mapas, armas. O como en este caso, contenido más estético, como skins. Así que si pensabas que este DLC traía una nueva historia, pues lamento decirte que este no es el caso. Pero ey, calmados. Vamos paso a paso. Que hay muchas cosas que valen la pena mencionar. Empecemos con lo chimba, con lo sabroso como digo yo. Con las skins. Y qué skins tan brutales. Se nota que el equipo se inspiró full en el automata. Y capturaron perfectamente esa esencia. Desde los atuendos hasta los peinados. Todo se veía impecable. Pero aquí les cuento un detalle que me encantó. Si llevas cierto atuendo y te matan, cuando revives el traje se le cae la falda. ¿Qué opinan de eso? Porque yo honestamente amo esos pequeños detalles que hacen que el juego se sienta más inmersivo. Ahora, en este DLC, ¿cómo se desbloquea el contenido descargable? Pues aquí viene algo interesante. Las skins no te las dan solo por pagar el DLC. Toca ganárselas literal. ¿Y qué cómo te las ganas? Pues hay unas latas coleccionables que funcionan como moneda. Estas latas están repartidas en dos mapas. El páramo y el gran desierto. Y les advierto. Solo con las latas del primer mapa no alcanzan para comprar todas las skins. Vas a tener que avanzar sí o sí hasta el gran desierto. Que es después de matriz 11. Para conseguir suficientes latas y desbloquear todos los atuendos y todos los cosméticos. Y aquí les pregunto yo. ¿Les gusta esto de tener que rejugar el juego para desbloquear el contenido? ¿Por qué? Por un lado puede motivarte a explorar más y sacar el jugo al juego. Pero por otro lado puede ser un poco tedioso si solo quería las skins rápido y sin esfuerzo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Ahora hablemos de un tema muy polémico. Y en este caso es el precio de este DLC. ¿Cuánto cuesta? Parce, este DLC cuesta 10 dólares. Comparémoslo con el DLC de Separed Way de Resident Evil 4. Que para mí es como la mejor comparación. Este DLC trae cinemáticas, jefes y más contenido de la historia. Un paquete súper completo. En cambio este DLC de Stellar Blade solo te va a traer skins. No te va a traer historia, ni misiones nuevas, ni jefes adicionales. Entonces claro entiendo quienes dicen que 10 dólares por una skin es algo costoso. Papus, si ustedes me preguntan cómo lo veo yo. Bueno, hay algo que debemos reconocer. El estudio ha sacado muchas, muchas actualizaciones gratuitas para Stellar Blade. Skins gratis, mejoras y ajustes. Y nunca nos han cobrado un centavo. Este es el primer contenido de pago. Y más que un DLC, siento que es como más una colaboración especial para apoyar al estudio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo ven como un simple gasto o como una forma de respaldar a un equipo que ha dado mucho sin pedir nada a cambio? Papus, les voy a dar mi opinión y voy a ser honesto con ustedes. Creo que el estudio comité un pequeño error al llamarlo DLC. Cuando escuchamos esa palabra, esperamos algo como, no sé, una expansión de la historia. O que traigan nuevas mecánicas jugables. Pero este contenido es puramente estético. Y no tiene relación con la historia del juego. Hubiera sido más chimba llamarlo, no sé, colaboración con Nier Automata. Eso habría evitado que algunos jugadores se sintieran, no sé, engañados por decirlo así. Pero, si amas a Stellar Blade y quieres apoyar al estudio, los 10 dólares no se sienten tan mal. Más que las skins, se trata de mostrarle el respaldo a un equipo que nos ha dado muchas cosas gratis. Ahora, si eres un jugador casual que solo quiere historia de contenido jugable, probablemente este DLC no sea para ti. 10 dólares por unas skins es bastante si no tienes un vínculo especial con este juego. Papus, en conclusión, el DLC tiene puntos buenos como las skins, los detalles visuales, pero también tiene cosas muy flojas. Como la falta de contenido narrativo o mecánicas nuevas. Si lo compras, lo haces más por apoyar al estudio que por estar recibiendo algo a cambio. Papus, hasta aquí el video del día de hoy, espero que esta opinión les haya aclarado como el si quieren comprar el DLC o no. Déjenme en los comentarios qué opinan, vale la pena pagar por estas skins, o creen que deberían haber añadido más contenido, o no sé, o pagar más bien 5 dólares. Lo que sea, comenten, comenten, pero siempre con respeto. Porfa, no olviden suscribirse si les gusta el video y darle like para apoyar al canal. Ah, bueno, y también, súper importante, este Real Blade en este momento está en promoción por el Black Friday. Les voy a dejar el link en la descripción del video para, no sé, si lo quieren comprar. Y aprovechen la promo. Así que si te preguntan que quién soy yo, pues papi, dígale que yo soy Kuro y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.